muy buenas tardes amigos y amigas bienvenidos a usuarios promedio aquí su amigo usuario promedio después de casi un poco más de un mes en lo que fue que este tiempo que no subimos nada al canal completa y absolutamente olvidado bueno por ahí respondiendo algunas consultas que nos hacían los usuarios en otros vídeos cierto oye se nos viene encima el 18 bien estamos tomando un terremoto recién les vamos a enseñar qué es lo que es un terremoto pero antes mira tenemos acá un playstation 4 este es nuestro playstation 4 que en una ocasión abrimos creo que por ahí va a salir la etiqueta creo que por ahí sale la etiqueta y bueno le vamos a hacer mantención la verdad que ya le hicimos mantención y estamos haciendo este vídeo para que ustedes vean cómo se hace la mantención nada más sí pero antes de eso quiero decirles que por esta tienda ali compramos esta pad térmico que de 2 milímetros y es demasiado demasiado bueno para poder poner en nuestros procesadores del play 4 ok entonces si ustedes pueden ver ahí les voy a dejar el link de la descripción abajo link de la descripción está bien hecho acepto sí ok eso mismo ya bien entonces vamos a abrir el play les voy a mostrar dónde vamos a ir colocando estos pads para que ustedes sepan cómo esto funciona bueno tratar de hacer cómo funciona ustedes entienden ustedes entienden hoy se ve bien o no sí cierto vamos a hacer como que que ahí está ya vamos a abrir nuestro playstation ahora se acuerdan que esto es con una sutileza que nos caracteriza sí cierto y acá ahora vamos a empezar con los tornillos sí recuerden que siempre ahí hay un tornillito para poder levantar nuestra tapa y acá atrás en algunas hay tres tornillos en otras creo que son sólo dos bueno y aquí también tenemos otro así que vamos a hacer esa magia en la que uno pasa como la mano por acá y aparecen todos los tornillos fuera y el play desarmado vamos a ver si lo podemos hacer a ver no creo que no a ver vamos a ver ahora no tampoco cómo se hace esto bien mire aquí les sacamos algunos tornillos ya los tenemos y extra nuestras herramientas que también compramos por ali son bastante útiles para poder desensamblar escachar esa desensamblar bueno desarmar partes de plásticas que son difíciles por ejemplo los mismos controles que uno los abre con esto sale enseguida ok bueno abajo de esto está nuestro procesador y si ustedes ven aquí se ve un poquito pero eso también son unos no perdón son como lo dije de antes creo que voy a tener que hacer esto de nuevo a algunos de nuestros procesadores ok y lo vamos a desarmar y para que ustedes lo vean bueno una vez que nosotros sacamos nuestro disco duro le sacamos los tornillos que están por el borde cierto y sacamos también la barrita por así decirlo metálica que hace presión en el procesador esto esto es normal que tenga una curva por si acaso si ustedes nunca han abierto un play es normal que tenga esa curva para que así haga presión aún más en el metal con el disipador y con el procesador si ok entonces ahora vamos a ver vamos a quitar esta cubierta metálica que creo que la saqué completa no no la saqué completa creo que me faltan unos par de tornillos por ahí ah claro me faltan los dos tornillos que van acá ese de ahí y ese de ahí entonces ahora giramos nuestra consola y vamos a sacar la cubierta metálica suena bonito eso charan miren si ustedes se dan cuenta acá hay algunos pads térmicos esos pads son lo mismo que tenemos aquí que nosotros en una ocasión anterior ya le hicimos mantención colocándole este pad térmico que les acabo de mostrar donde en esto acá entonces la medida es de 1.5 2 milímetros bueno 2 milímetros es un poco quizá 5 milímetros más grueso de lo normal pero con eso están suficientes y esta esta masa por así decirlo porque es como un plástico ahí sí perdón ahí sí si ustedes se dan cuenta esto es un plástico y eso evita que los procesadores se sobrecalienten más de lo normal y bueno colapsen cierto se caliente esto se quema entonces como ven nosotros ya le pusimos algunos ahí los cortamos en cuadraditos proporcionales al tamaño de estos ciertos cuadraditos encuadrados y ustedes ven ahí que también ahí están porque los que no están aquí los que no están aquí están ahí si ustedes se dan cuenta entonces ahora eso nos ayuda un montón a refrigerar y a mantener la vida útil de nuestro playstation entonces ahora vamos a armar y vamos a encender nuestro play a todo esto vamos a colocarle también un skin oye este skin está así digamos que bonito vamos a revisarlo enseguida bien entonces vamos a armar ahora como es esto primero vamos a armar los tornillos que le sacamos acá están por aquí ahí y ahí y esto lo vamos a armar con esto de aquí oh creo que lo rompí ah no no menos mal perfecto esa queda muy bien ahí y ahora vamos con esto de aquí muy bien ya entonces ahora tengan cuidado cuando muevan la placa de no romper esa conexión algunos llegan y tiran la placa pero fíjense que aquí está esta conexión bueno al menos con el modelo FAT de la primera generación cierto bien entonces ahora vamos a colocar este asunto que por allí tiré en algún lado y aquí tenemos nuestro bien ahí sí tampoco lo vamos a apretar a presión cosa que no podamos apretarlo más y la idea es que haga cierta presión regular a la misma que nosotros sentimos cuando lo sacamos eso suena raro a sentir cuando lo sacamos si suena suena raro eso pero que quede ahí armadito entonces ahora nuestro disco duro por acá y le colocamos el tradicional perinito de sony playstation y bien y ahora vamos a hacer esa magia en la que uno mueve la mano y aparecen todos los tornillos puestos cierto uuuu pum bien mágicamente aparecieron casi todos los tornillos puestos si la tapita también y ahora vamos a colocar esta cubierta lateral y le agregamos un tornillo por acá tornillos cierto si son tornillos pernos por tornillos ya ya si si supongamos que quedó perfecto maravilloso le colocamos la otra tapa por aquí uuuu listo y ahora le ponemos los tornillos que van aquí atrás que eh son unos tornillos improvisados porque no son los que venían con la consola porque esta consola si alguien vio el video que le indique que en el link quedó mal este tornillo eh la compramos de segunda mano bastante segunda mano y estaba mala así que le agregamos esos tornillos simplemente para que pudiese cerrar bien ya eso también suena extraño vamos a colocarle aquí ya po y le vamos a colocar nuestro skin que compramos también en ali una vez que cerremos aquí la consola y ajá oh me suena un tornillo donde diantre faltó un tornillo ya no se ah creo que ya se de donde ya muy bien cerramos nuestra consola aquí falta un tornillo o en otro lugar no se creo que faltó en otro lugar ya perfecto mira muy bien y ahora le vamos a colocar nuestro skin estamos grabando estamos grabando si estamos grabando si estamos grabando bueno no quiere decir que no haya estado preparado pero quiero contarles que bueno no me aguante y saque los skins de los controles así queda la verdad es que queda bastante bonito si y queda bastante bien no parece tan mala calidad y un protector para los controles la verdad es que es un protector de mierda yo no se si se te cae y se te rompe igual o sea pero al menos tiene otro toque se ve bien uuuh ya vamos a a ver como como colocar esto esto es aqui o no a ver cual es el front de esta porqueria ah esto mira esto es aqui porque aqui esta el logo ps4 ya a ver ya esta limpio si muy bien oye pero esto no debiéramos haberlo puesto mas profesionalmente asi ah diablo si nadie lo coloca asi ya ya y aqui seria algo asi creo que algo asi verdad oye que queda bien viejo mira mira oye le cambio completamente el aspecto esta se ve bonita viejo se ve bien ah y no no sobró nada por el borde ni por aca tampoco oye podremos decir que fue una osea que lo use perfectamente suena bien eso ah ya veamos si sigo con racha oye que quedo bien mira ja 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 le cambia todo el aspecto de la consola y por cuanto seis mil pesos creo que fue si no no lo compre en el euro no muy caro viejo y por menor calidad me cobran mas asi que no 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 y dije mejor que no y esto iria ahi asi tal cual no creo que lo estoy colocando mal ah ah igual se va a ver un borde negro pero lo de menos este no lo va a quedar bien tenia que hablar no viejo no quedo tan mal mira taran si perfecto ya y ahora cual va aca este de aqui va ahi si o no ahi o o ese ah ese si ahi si bueno estos son de la parte trasera pero la parte trasera no tiene relevancia me interesa colocarle esto de ahi la parte frontal ya entonces vamos a hacer el mismo experimento aca con esto de aqui uy igual viene con el borde ya vamos a colocar eso ahi ah pero le va a tapar el logo playstation que mala onda ya no importa como esto ahi aqui le voy a pegar al ahhh lo siento si estoy chocando con eso ya oh claro va a pegar todo el logo ya no importa que estan escuchando viejo mira ah mira que bien ah y no hay burbujas de aire excelente no se lo que es antrack en serio es antrack no era antrack ya esta bien cachado viejo aqui me quedo por el borde me quedo mas claro ah bueno no importa y y ahora donde quedo me perdi esto va aqui ay tiene por el lado tambien pero como no eso va aqui abajo pero le va a tapar el logo sony tambien bueno le compramos el logo sony despues y ahi si lo malo es que se notan los bordes negros pero pero es lo minimo es lo minimo es lo minimo miren que tal oye le cambio el aspecto cierto despues las vamos a ver pues ahí con todos los logotipos osea perdon con todo el vinil puesto esta oye oye miren queda bastante bonita chiquillo queda bastante bien y ahora según el paso final de nuestras instrucciones para poder colocar un vinil en el play son calentar el vinil con un secador de pelo sobre el play eso me parece extraño porque tiene componentes electrónicos y aunque no esten encendido el calor osea no el calor sino el como se llama esa cuestión que calienta dentro del secador de pelo el micrón no recuerdo como se llama no se asi que mejor prefiero sacarle la tapa y calentar la tapa aparte no creen ustedes que es como no es factible hacer eso ahora con que piensas esto se da para que quede mejor pegado supongo no no se cuanto rato tenemos que estar haciendo esto pero supongamos que es cosa de solo pasar esto asi ok listo supongamos que esta bien y ahora vamos a ver como queda nuestro play oh bien ahora tenemos nuestro playstation ubicado y vemos que oye cambia bastante a como era solamente negro a verlo de esa manera se ve bastante bonito si y ahora lo vamos a encender oh por un momento se quieren encender y debiera estar impecable todo funcionando de maravilla no tendria porque fallar ahora porque estoy mostrando esto bueno no importa para que vean que funciono jajaja al menos para que vean que encendio oye maldito autofoco del celular viejo si nos acercamos al play suena poco no nos suena así como que estuviese la turbina a full asi que si podríamos decir que funciona bueno ahora hay que celebrar vamos por un terremoto si y ahora si como les dije vamos a celebrar que nuestro play quedo bonito y funciona haciendonos un tradicional terremoto donde diablo dejé la cuchara aca aca entonces vamos a servirnos un poco de helado de piña aaaah si creo que es suficiente vamos a echarle un poco mas muy bien se ve así cierto ok helado de piña luego un poco de pipeño bien campesino bien de campo oh creo que creo que se me fue un poquito el pipeño y en mi caso tenemos granadina le echamos granadina granadina no es un licor no es un alcohol es un jarabe de por lo tanto es dulce así que ten cuidado chiquillos que uno de repente se da por lo dulce y eso es suficiente si creo que es suficiente se ve muy colorado pero no es mucho y podemos darle aquí una pequeña mezcladita y luego al paladar oh que delicia un manjar muy bien muchachos se les agradece a todos ustedes la visita a este canal por haber visto haber visto oh está muy bueno el consejo de colocarle los pads térmicos es de Sebastián Chumán él me dijo como hacerlo y que pad debía comprar así que se le agradece a él también como usuario promedio y a todos ustedes por ver el video éxito que estén súper bien besos abrazos y salud salud por eso y y y y y y